Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Madrid presentó a su nuevo jugador Danilo, quien aseguró que esto es un sueño cumplido. El lateral brasileño portará el 23 en los dorsales. En su primera rueda de prensa como merengue, el jugador sudamericano afirmó que tiene muchas cualidades y muy especiales, así como estar consciente que tendrá que pelear la titularidad con Dani Carvajal. Pero desea que no sea comparado con nadie, pues llegará a ser su propia historia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.